Esta es la vida que siempre quise. Hay algo en ella que es más fuerte que yo. ¿Así me pagas el amor que te he dado por tantos años? Ahora entiendo la tristeza en tus ojos. Cuando el amor decide, estamos en sus manos. Si nos deja, inicia primero de noviembre, 9.30 de la noche.